El Parlamento de Coscos de la muerte del hermano Catillanca queremos decirle que el ministro Andrés Chadwin tiene que salir y que sea imputado también como responsable de lo que ocurrió allí las zonas de sacrificios que hoy día existen en Puchuncabí como en otros tantos otros no queremos que se siga proliferando en Chile y en ninguna otra parte de América por decirlo también para eso hay que buscar la compañía con muchos hermanos también fuera en el extranjero pero también la zona de sacrificio que hoy día se está haciendo en Corral quisiéramos que a darle todo nuestro apoyo a los hermanos, hermanas que hoy día están en esta situación que no queremos y que el Estado ha generado este conflicto ante la ciudadanía y ante el pueblo mapuche así que una vez más este llamado para llamar a movilizaciones para este día 4 del mes de diciembre y con toda la fuerza de la tierra y con toda la fuerza de nuestros espíritus adelante y maldiche huevo